Vamos a comenzar a practicar el Qigong de la risa. Sentados, riendo durante un rato. Estoy mirando las caras. Se ve a los demás ahora, ríe. Al menos necesitas tener un rato de 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 rato. Pero ustedes no piensan que esto es Qigong, pero también es Qigong. Ahora mismo lo estamos practicando. Y cuando te ríes, sientes que tu interior está riendo. Este es un método muy sencillo. Muy simple. Una gran sonrisa en la cara. Y sentimos que en el interior todas las células, los órganos internos también están sonriendo. Están riendo. Es muy eficaz. Es muy eficaz. Veo que hay muchas personas que están aún muy serias, pero necesitan practicar. Que se relaje su cara. Sienten que el sistema inmune mejora ahora. Y se está volviendo cálido ahora. ¿Lo pueden sentir? En la forma de los cinco órganos de los cinco órganos. Manejamos las emociones a través del sonido. Practicar las emociones. Usamos las emociones para movilizar el chi de los órganos internos. Así que es muy poderoso, muy fuerte. Así que usar las emociones felices para muchas personas. Para muchas personas. Y si algunas personas no ríen. No sonríen. Ahora estoy mirando. Estamos mirando a todos. Sonríen por cara. Sonríen por cara. Está mirando cara por cara. Cuanto más miras cara sonriente, más vas a ir cosechando u obteniendo información de alegría. Mantente sonriendo. Sonríe en el interior de tu corazón. ¿Quién quiere hacer un show de risa? ¿Quién quiere mostrar su risa? ¿Quién quiere abrir el micrófono y mostrar su risa? ¿Quién quiere hacer un show de risa? Sí. ¿Quién quiere hacer un show de risa? ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden ver como todos están riendo uno más que otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, everybody. I'll use yourself. Todo el mundo abra su sitio. ¡Es ser frío! Por aquí también pueden reírse. ¡Gracias por ver el video! Nuestro campo de conciencia feliz ya está formado. Ahora todos disfruten la sonrisa interior. La risa se ha transformado en una sonrisa interior. Por favor cierren los ojos. Nos relajamos. Si estamos dentro de todas las células, todos los órganos internos continúan riéndose y sonriendo. Creo que esta es la manera más fácil y más eficaz de hacer que el chi y la sangre fluyan libremente. Y esto mejora nuestro sistema inmune. Porque la alegría es una emoción muy positiva. La felicidad y la alegría se vinculan con muchas buenas informaciones. Todo tipo de buena información. Sabemos que cuando el chi fluye bien y es abundante, naturalmente estamos alegres. Cuando hacemos algo bien, lo hacemos muy bien, nos sentimos alegres. Cuando nos reunimos con buenos amigos, también nos sentimos alegres. Cuando amamos a alguien, también estamos alegres. Cuando obtenemos algo que realmente queríamos obtener, nos sentimos felices. De hecho, la alegría tiene mucha información positiva. Si piensas en qué momento estás alegre, ¿cuál es tu condición para estar alegre? Como ahora, usamos la alegría para transformar nuestra vida. Y sabemos que la alegría reúne toda la información positiva, información de satisfacción. Así que cuando reímos alegres, muchas personas, mucha información positiva se activa. Puedes sentir que el chi fluye bien y los bloqueos emocionales se rompen. Quizás alguien tiene miedo, preocupación o rabia. Y cuando reímos, el corazón se abre por completo, llega la alegría y los bloqueos desaparecen. Con una sonrisa interior, el interior está sonriente. Los científicos encuentran que cuando estamos vibrando en la alegría, el cuerpo produce hormonas muy buenas. Que es como una gran medicina interna. Esa medicina interna es buena para el cuerpo. Es muy buena y muy eficaz. Entonces, les digo que la risa es un buen método de Qigong. Hay un poema chino que voy a traducir directo al inglés. El maestro Confucioso, maestro budista y taoístas, cuando se encontraban juntos. Ellos compartían su teoría, compartían sus conocimientos. Y al final siempre se preguntaban cuál es la esencia. Y al final, los tres maestros, ellos reían, solamente reían juntos. Hablaban, hablaban muchísimo. Pero al final, todos estaban de acuerdo. Ellos hablaban sobre la alegría, sobre la vida alegre y reían. Maestros de Confucioso, taoístas y budistas, se reunían también para reírse. Así que pueden imaginar que en el proceso de nuestra vida, si nos reímos siempre, jajajajajaja, nada podrá bloquear nuestro corazón. Y vamos a tener una vida hermosa. Así que ahora vamos a practicar todos los días. Todos los días os propongo que practiquen el Qigong de la risa. Antes sabemos que practicábamos abrir y cerrar. Eso era el Qigong. Extender el Qigong son métodos de Qigong. Pero ahora vamos a practicar otro método que es el Qigong de la risa, que es un poderoso método de Qigong de nivel emocional. Así que necesitamos hacerlo, necesitamos practicar. Quizás todos podemos crear un plan de prácticas. Abrir y cerrar durante 20 minutos. Y en el futuro, podemos tener como plan, todas las mañanas, voy a reír 5 minutos, voy a practicar el Qigong de la risa. Con gran sonido, desde el diafragma al interior del corazón. Ustedes pueden sentir como este sonido realmente abre el pecho y su corazón. Es realmente eficaz. Y luego, en la tarde, o en otro momento, practiquen 5 minutos. Todos los días, si te practican 5 minutos dos o tres veces al día, poco a poco van a adquirir el hábito. Y si en algún lugar no puedes reír con un sonido, puedes reír internamente con un pequeño sonido. Una sonrisa silenciosa, riéndote para ti mismo y los otros no te escuchan. ¿Les gusta reírse en silencio? ¿Les gusta reírse en silencio? ¿Pueden hacerlo? Yo puedo ver sus caras sonrientes, pero no puedo escuchar sus voces. Pero también me llega vuestra información de alegría. Muy bien. Este es el mejor camino para mejorar nuestro sistema inmune. Si algún enemigo viene a ti, pues también mantente sonriendo. Y quizás el enemigo cambie para ti, ya no sea un enemigo. ¿Por qué? La alegría puede transformar lo negativo en positivo. Una persona muy enfadada. Y tú, con una sonrisa en la cara y muy amablemente. Y la persona enfadada va a recibir la influencia de tu información interna. En el interior de tu cuerpo, si tienes enfado o miedo, estas dos emociones bloquean el sistema inmune y lo destruyen. Así que, entonces, ríete, aceptando las emociones negativas con una risa. Y los bloqueos generados por las emociones negativas van a ser transformados y todo va a empezar a fluir. De pronto, tu energía se vuelve brillante. Se vuelve muy fuerte. Incluso puedes sentir que tu corazón se vuelve muy valiente. Libre de miedo. Eso es el estado del genio. Y es un buen estado de conciencia, muy bueno para la vida y para la sociedad. Bien. El segundo método, muy poderoso. Hay un método que es incluso más poderoso. La risa es fácil y todos lo pueden obtener rápidamente, hacer rápidamente. Pero hay otro método de alto nivel que es el amor incondicional. Es aún más poderoso. Por supuesto que cuando estás en amor incondicional, el interior es en estado de alegría siempre. Es abierto. Y puede ser una alegría silenciosa. Así que ahora sienten en el interior de su corazón el amor incondicional. ¿Cómo podemos practicar el amor incondicional? Todo el mundo habla de amor incondicional. ¿Cómo podemos encontrarlo y practicarlo? ¿Cómo lo encontramos y lo practicamos? ¿Sabes? Sabemos que el amor incondicional proviene de una fuerza muy básica, muy fundamental de la vida. La vida proviene del amor incondicional. Sí. Todos los seres vivos son amor incondicional, porque gracias al amor incondicional la vida crece. Si estamos vivos, significa que en nuestro interior hay amor incondicional, porque esto hace crecer la vida. No nos bloqueemos. Por los fenómenos de bloqueos emocionales. Sabemos que somos amor incondicional y esto hace crecer la vida. ¿Pueden sentir? Ustedes quieren tener una buena vida. Vivir de una manera buena, alegre. Y deben saber que en su interior profundamente son amor incondicional. Saber que ese amor incondicional los está sosteniendo. Y luego también quieren que otras personas tengan una vida bella. Que el mundo se vuelva pacífico. Que las personas vivan alegres. Que las personas vivan alegres. Experimenten esta intención profundamente en su interior. Yo quiero tener una vida bella. Yo quiero tener una vida bella. Yo quiero que el mundo sea bello. Sientan profundamente esa intención interna. Cuando la conciencia se enfoca en esta intención. Esta intención activa e intensifica. Esta intención activa e intensifica. Y pueden sentir que en lo profundo. Quieren, quieren que todo se vuelva bello. Pero profundamente queremos que los integrantes de la familia se vuelvan saludables. Más hermosos. Y cuando tenemos ese sentimiento profundamente en nuestro interior. Todos los tenemos dentro. Nos enfocamos en esta bella intención. Y la agrandamos. Cuando sentimos que el interior está lleno de amor. ¿Puedes sentirlo? ¿Lo pueden sentir? Y luego, muy profundamente observamos. Y sentimos que nuestra conciencia en el interior es muy armoniosa, muy pacífica. Este estado es previa a la intención. Ese estado es previa a la intención. Eso significa que no hay intención ahora. Cuando observas profundamente el interior. En ese momento, solo tenemos la intención de observar el interior. Y cuando observamos, desaparece la intención de observar el interior. Y naturalmente, observamos nuestra conciencia. Y la conciencia se vuelve clara. Es el estado Min Yue. Un estado muy pacífico. Un estado muy pacífico. Muy, muy pacífico y muy puro. Y el estado Min Yue es muy armonioso. muy pacífico sin ningún tipo de bloqueo. El Dr. Pang lo describe con dos palabras. Es muy puro y muy uniforme. ¿Cuál es la pureza? El estado de pureza es muy uniforme y no hay limitaciones. Es muy uniforme, muy claro. No tiene ningún tipo de limitación. Es libre. Ok. Realmente, Min Jue es la fuente del amor incondicional. Solo cuando regresas a tu estado de Min Jue, ser verdadero, puedes encontrar que todo está en tu Min Jue. tu conciencia no se apega a nada ni queda fija en nada y no hay bloqueos. Si sientes que tu conciencia se apega a algo, eso significa que tu conciencia ya tiene bloqueos. Eso significa que tu conciencia tiene bloqueos. El apego crea bloqueos en la conciencia. Ahora, sin apegarte a nada, tú te has vuelto libre. y cuando te haces libre, vives el amor incondicional. Cuando te apegas a algo o quedas fijo a algo, eso es amor condicional. Condicional el amor con condiciones se combina con bloqueos emocionales. La condición es la fijación y la fijación profundamente es miedo. Tú quieres tener ocupar por supuesto. Vas a tener miedo. Ahora vamos a nuestro estado de Minjue puro. Nos mantenemos ahí sin apegarnos a nada. solo experimentamos el estado muy armonioso de la conciencia pura. Muy armonioso. Y poco a poco te vas a dar cuenta y vas a experimentar lo que es el amor incondicional. es un corazón muy puro y un estado armonioso y en lo profundo hay una gran vitalidad y damos y damos la mejor información para sostener y nutrir todo. esto esto significa que todo tú deseas que todo sea hermoso y todo el mundo sea armonioso. y poco a poco desde allí desde ese estado puro desde ese estado puro poco a poco la intención aparece la información armoniosa de que quieres que el mundo sea hermoso se transforma en intención quieres que la vida se vuelva bella y dejas de fijarte en tu cuerpo de fijarte en el mundo solo observas esta información en el interior puedes sentir que en lo profundo de ti tienes esa bella información esa bella información es amor y esta información hace que la energía de tu cuerpo cambie y tienes sentimientos de amor bien ahora todos sentimos el amor incondicional ese amor incondicional es amor min yo amor de la conciencia pura y en este nivel el sistema inmune se va a volver poderoso naturalmente y la energía de todo el cuerpo se armoniza junta se vuelve fuerte y unificada se vuelve pura se vuelve pura y brillante ok bien así que ahora vamos a visualizar una luz brillante y sentimos que nuestro amor puro se vuelve una luz brillante todo el mundo sabe que la luz del sol es muy poderosa la luz del sol da fuerza de vida a muchos seres vivos imaginamos la luz del sol entrando en nuestra cabeza entrando a nuestra conciencia pura y amando el interior el amor de la conciencia pura se vuelve luz brillante cada vez más y más brillante esa luz comienza a rotar en el interior de la cabeza y alrededor de la cabeza rotando en el sentido antihorario adelante izquierda atrás a la derecha cada vez más más brillante rotando sentimos que la luz brillante de la conciencia pura rota cada vez más brillante y la luz del sol y la luz de nuestra conciencia se funden juntas rotando y yin tan el entresejo se vuelve muy brillante rotando el espacio interior de la cabeza se vuelve muy muy grande sentimos la luz del amor y las sensaciones de la vida se vuelvan muy fuertes desaparecen todos los bloqueos de la cabeza se transforman y desaparecen el interior se vuelve una gran y brillante luz el poder interno de la cabeza se vuelve cada vez más fuerte el interior de la cabeza rotando rotando continuamente en sentido antihorario la luz brillante entra al espacio del cuello rotando nos relajamos nos relajamos nos expandimos se expande la luz brillante se vuelve poderosa y va a través rotando nos relajamos el espacio interior del cuello se expande siente la rotación siente la rotación el espacio interior del cuello se vuelve limpio y claro todo bloqueo problemas desaparecen la luz la luz del sol la luz del sol continuamente penetra en la cabeza y en el cuello rotando en el cuello en la cabeza y el interior y el interior de la cabeza lidera el giro de la luz brillante que se expande dentro del pecho rotando como una brillante columna de chi el espacio interior del pecho se expande la luz brillante se vuelve grande los pulmones se vuelven luz brillante las mamas se vuelven brillantes el corazón se vuelve brillante rotando rotando la luz va a través del espacio y todo bloqueo problema desaparece sentimos esa luz del amor esa luz del amor ama ese espacio y cuanto más ama ese espacio más brillante se vuelve el espacio los bloqueos desaparecen brillantes cada vez más brillantes todos los bloqueos ya han desaparecido el poder del sistema inmune en el pecho se ha vuelto muy poderoso muy fuerte rotando la luz brillante rotando yendo a través del espacio interno del abdomen el espacio interior del abdomen se expande y se forma una gran luz de amor sentimos que amamos el interior esa luz pura rota rotando transforma rotando todo el interior de las células de todas y transforma todos los bloqueos y problemas cada vez más brillantes la luz del sol va a través del espacio interno del abdomen brillante 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 hua se hua se hua se rotando rotando en el espacio interno todo es reparado el sistema inmune del abdomen se vuelve muy poderoso el espacio interior de la columna vertebral se vuelve muy brillante rotando rotando se expande todos los bloqueos desaparecen desaparecen hua se hua se se ja hola ja hola sientes la sonrisa interior alegre la luz brillante del amor va a través de todo el cuerpo siente el interior de brazos y piernas se vuelven brillantes todo el cuerpo se vuelve brillante una gran columna de chi brillante rotando adelante izquierda atrás derecha esa columna de chi se hace cada vez más grande y más grande esta gran luz del sol es una gran columna de chi es una muy brillante y grande rotando el interior es amor y alegría rotando rotando expand expand el interior brilla en lo más profundo rotando en todo el interior del cuerpo todos los bloqueos han desaparecido desaparecieron jau la sentimos que todo el sistema inmune de todo el cuerpo se ha vuelto cada vez más fuerte y confiamos en esa luz brillante nuestra conciencia confía en sí misma esto es muy importante confiar en el sistema inmune se vuelve poderoso en todo el cuerpo las células inmunes los líquidos inmunes todos están actuando juntos de forma muy armoniosa el sistema inmune físico y el sistema inmune de la luz de chi y el nivel de la conciencia de amor universal y de alegría ese sistema inmune de la conciencia se armonizan esos tres niveles juntos y se vuelvan se vuelven muy hermosos y unificados desde lo más profundo sentimos el sistema inmune ha mejorado ya ese sistema inmune puede limpiar todos los problemas de tu cuerpo completamente y este sistema inmune puede limpiar todas las emociones negativas los virus puede limpiar las células cancerígenas esa gran luz continúa rotando haciéndose muy muy grande todo el campo de chi de la familia se vuelve muy brillante rotando y el campo de chi se vuelve muy fuerte el campo de chi también muy importante para el sistema inmune continuamos rotando y expandiendo nuestras conciencias se funden juntas sintiendo nuestra luz brillante de en todo el mundo corazón a corazón rotamos en el sentido antihorario la luz de la conciencia pura rotando fundiéndose con la luz del sol brillante rotando el chi de la tierra se vuelve transparente y brillante el chi de la tierra también rota y alrededor de la tierra también rota toda la luz brillante del sistema solar está rotando y el interior de la conciencia pura es amor rotando en el universo en el sentido antihorario rotando y la rotación va reuniendo el chi de regreso en sentido horario rotando el chi universal entra en el gran cuerpo de chi en el interior del espacio interno cuanto más rota más brillante se vuelve el interior relajados todo el sistema inmune del cuerpo se vuelve cada vez más y más fuerte rotando to deep inside rotando en lo más profundo el mundo se vuelve vacío y la rotación se detiene con las manos cubrimos tuchi y sentimos una respiración profunda y gentil observamos todo el interior del cuerpo está muy claro brillante y transparente esta es una armoniosa completud el sistema inmune está muy muy fuerte si puedes mantener este estado armonioso de conciencia está completo tu sistema inmune siempre se va a sentir poderoso muy puro y uniforme mejorando a un alto nivel desarrollando nuestras potencialidades de conciencia en este estado de nuevo vamos a experimentar una sonrisa interior la risa experimentamos incondicional 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 separamos separamos las manos separamos las manos movemos amablemente suavemente todo el cuerpo cuando el corazón confía confía en la gran potencialidad de nuestra conciencia y confía en el poder del sistema inmune abrimos los ojos todo el mundo confía en su sistema inmune y confiamos en que ya ha mejorado no hay problemas en lo más profundo confían hola hola thank you gracias Gracias.